No, me mató el chino en casa aquí, en casa aquí el chino, no, la vaquiria, perdón. Chin, terminado. Train. Guardo los canales. El chino y el capca quedan, ojo los capcans. Ojo los canales. Marcado el chino, marcado el chino, marcado el chino. Igual no lo había matado. Te dije. Ojo los capcans, te comete todo. Ojo los capcans. Ojo los capcans. Igual estaba el chino. Había una pared sin tapear ahí Si me hubieran dicho Yo no sabía Estaría buena esos datos La pared del reloj estaba completamente abierta Y yo tenía la Sofía O sea, no tenías que acercarte A abrirla, eso hubiera estado bueno Por lo menos la abrí y me iba El reloj La pared queda al reloj Al reloj Estoy muy rápido, raro Un reloj Pipu, pipu, pipu Pipu, pipu Pipu, pipu, pipu Me puedo pinta Igual es un problema de la Play Para mí es de la Play Es más, si vamos a la escuadra vas a ver que no Si pudiéramos loco la escuadra vas a ver que no tenemos ningún problema Te canto más un carajo vos Cristiano Pipu, pipu, pipu Igual Para que te molestas Si me cantan las cosas y me las como Igual Cuidado con la trampa de capa Morí con la trampa de capa Maldición Ventana de... Ventana del pasillito ese ¿Cómo se llama esta mierda que está acá? No 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 El pasillito ¿Cómo le llama el pasillito ese? El pasillito nuevo es el pasillito Ok El pasillo de baño Porque aparte es nuevo Antes no existía El pasillo de baño ese El pasillo de baño ese Bueno, si Va de baño a rosa Entende Ufa Se quedó a caer pero Quiero va a veriquear El loave niegüable ¡Ah! El seurt Lo peor No no! Lo salvaste ahí Esso T校 noté La cualquiera también me da por baño ojo, ¿eh? El pasillo de rosa, seguro La concha de tu madre, Talkiria la puta que te parió No, esto no, me equivoco de base No me va a salir ni bien a dar papel acá Por el escalero me parece Parece que están los dos ahí, a ver Ah, mira ahí se movió, el pasillo de rosa, se fue del baño Está parado bien rosa, bien rojo Ah, la pared del Maverick Ahí va el pasillo ese No sé, en el Maverick podríamos pararnos, no sé por qué no Hay más drones, hay algo, yo no sé que no tengo más drones No sé por qué no 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 La cocha de tu madre, sí, ahí en el caragocha, en el otro también. Ahí afuera del gimnasio hay un bandit. Un maverick tengo acá afuera, siendo agujeritos para abajo. Sí, yo también estoy mirando ahí. Me dronearon a la cocha de los... Esa es la suspira, Ñico. Era la puta que lo parió. Hay un termite ahí en la puerta de garage. Está haciendo el maverick agujeros en la puerta de garage. Sí. Lo que había dicho hoy. Hay un Blackbeard en el gimnasio. Hay un gimnasio también. Se van por rotación, Nico. Hay cinco. Bien. 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 Ya tengo uno con el Capcan para hacer el enemigo de los... ¿Alguna sugerencia para la otra Melusi? ¿Baño o...? ¿Y acá no? Acá puse una y acá puse la otra Me parece que la de acá arriba está al poder Voy a ponerla acá ¿Y si no van a ponerla por acá? Acá, viste, para cuando quieran entrar por acá Cuando lo abran ¿No? Lo digo Uy, lo van a... ¿Banio no está cubierto por la Melusi? Uh, están ahí colgando la ventana de... Ah, Caracol Están en el baño, abrieron el baño Están en el baño, abrieron el baño Me acabó el kill ¿Qué dijiste bro? Sí Como pija puede ser que no la vi pasar boludo Está acá Muerto No, no la vi pasar Chris, perdón Boludo me ca... ¿Cómo no me vio? Cuéntame la chorta ¡Cállame la chorta! No, no! ¡Gracias!